Buenas tardes compañeros, nos encontramos en el Tablón, en el Huarco, en Cartago, donde se registró el día de ayer precisamente por las fuertes lluvias, el colapso de un puente sobre el río Puriris. Vamos a ver imágenes en este momento del camarógrafo Sergio Quezada, precisamente de cómo quedó este, o lo que quedó más bien del puente luego de que fuera arrastrado el día de ayer por la corriente fuerte que mantenía el río Puriris, como ustedes pueden ver, incluso arrastró parte de la carretera que comunica a esta comunidad del Tablón, aquí en el Huarco, en Cartago. Nos decían que incluso en este momento se encuentran incomunicados, precisamente por el colapso de este puente. Esta mañana autoridades, tanto municipales del Cantón Central de Cartago como del Huarco, junto con la Comisión Nacional de Emergencias, valoraron la situación y están realizando las inspecciones correspondientes. Así como ustedes lo decían, son al menos 856 reportes que tiene en este momento la Comisión Nacional de Emergencias, que se ha registrado por las fuertes lluvias desde el viernes anterior. Leonel Martínez estaba esta mañana junto con otros dos compañeros haciendo el transbordo de al menos mil lechugas y chiles, porque es la única forma que tiene en este momento de sacar el producto por la caída del puente sobre el río Puriris en el Tablón, en el Huarco de Cartago. De carro a carro, sí, para poder llevar las cositas a la feria del agricultor. Sí, si no, se los pierden, porque hay que aprovechar lo que se pueda, porque si no, es el sacrificio, porque de ahí, que los queda. ¿Y cuánto todavía tienen que sacar todo ese producto para que no se pierda? Hasta que es el puente ya hecho para pasar con los carros. ¿Cuánto tienen todavía que tienen que sacar en este momento para que no se pierda? Nosotros tenemos ahí, yo tengo los embernadretos, y eso yo lo siembro, y hay un proceso casi cada ocho días, cada ocho días. El puente colapsó este jueves por la crecida del río que socavó el terreno y arrastró la ladera derecha. Ahora María y Gerardo, vecinos, temen porque el cauce del río siga comiéndose el terreno. ¿La vivienda cómo se encuentra? Está bien en sí, pero tiene los muros socavados y es preocupante la situación, porque es lo que está pasando, que ustedes están viendo. El problema es que el río aquí pase directo y se nos lleve la casita. Va a seguir lavando el terreno y está muy cerca de la casa. Exactamente, entonces le hago un llamado a la comisión de emergencias que nos ayuden por lo menos a mandar una draga, que tire un poco la piedra, porque como ustedes ven el río está totalmente recostado a este lado. En este momento las casas que están aquí al lado están en un eminente peligro. Entonces lo que ocupamos es que los intervengan, que los ayuden con este problema que tengo, porque a la vez estamos incomunicados aquí. El alcalde del Huarco, Víctor Arias, inspeccionó esta mañana la zona y aseguró que trabajarán en el cauce. En este momento nosotros, bueno, se han presentado los primeros impactos a la comisión, lo que pasa que mientras se llevan todos los trámites administrativos, esto no es de inmediato. Sin embargo, nosotros como municipalidad estaremos contratando una maquinaria para que hoy mismo, por ejemplo, en el sector de Tobosí ya se está interviniendo y esperamos aquí en el resto del día poder solventar esta situación, porque en realidad es preocupante. Del viernes pasado hasta este viernes, la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido que atender 856 incidencias y mantienen 11 albergues con 243 personas en varias zonas del país. Mantenemos el estado de alerta amarilla que se ha dictaminado en diferentes regiones, tanto en el Pacífico Sur, Pacífico Central, la provincia de Guanacaste, el Valle Central y la zona norte de nuestro país. Se han recibido muchísimos incidentes en 56 cantones de todo el territorio costarricense. Cartago fue una de las provincias más afectadas por las lluvias de este jueves. Entre el Huarco y el Cantón Central se afectaron unas 1.500 viviendas. Hay algunas cosas que son compartidas con algunos cantones. La semana pasada con Oriamuno, en estos momentos con el Huarco. Este río que se salió en este punto, en el Huarco, nos ha afectado algunas urbanizaciones, prácticamente golpeando cerca de 1.200 familias, que fueron precisamente las imágenes que se vieron ayer. Desde el punto de vista de comisión, se va a comenzar a tratar algunos puntos para tratar de que no se vuelvan a repetir estos eventos. En el Instituto Meteorológico Nacional pronostican que estas condiciones se seguirán presentando por las tardes, por la época lluviosa y por las condiciones inestables tras el paso de la onda tropical número 42. Realmente las condiciones del tiempo van a ser las mismas para las próximas horas y días. En donde va a ser la zona de convergencia entre tropical la que va a estar generando abundantes precipitaciones en todo el país. Particularmente hoy viernes, después del paso de la onda tropical ayer jueves, se activó o se reforzó mucho durante la madrugada y ha estado generando abundante nubosidad que ocasionó que al menos en el Valle Central amaneciera con mucha nubosidad y tuviéramos una mañana un poquito fresca en comparación con los últimos días. Pero eso no quiere decir que va a haber ausencia de lluvias en horas de la tarde, más bien esperamos que sean lluvias de moderada intensidad, débil a moderada intensidad. En Quircot de Cartago, al menos 12 mil personas se mantienen con problemas en el abastecimiento de agua potable. Bien compañeros, esta es la información que tenemos desde Cartago. Regreso con ustedes al estudio allá en San José.